Hoy tenemos muchísimas cosas de qué platicar, como por ejemplo lo que se viene para la América en la liguilla. Vamos a hablar también del tema de Igor Lichnovsky, que salió a dar una declaración sobre el futuro del podcast que tiene con Kevin y Miguel Ayun y otros temas por ahí. Vamos a hablar de la situación actual del Club América, el tema de Santiago Baños, posibles salidas, el tema de Cáceres, que ya se sabe lo que tiene, más o menos, y pues no es una muy buena noticia, es una noticia hasta eso lamentable. Vamos a hablar del Pachuca del América y un posible intercambio de jugadores. Y también vamos a hablar de un jugador español que se llama Iker Muñahín, que está sonando para llegar al Club América. Así que te vas a querer quedar hasta el final para obviamente escuchar todo, porque todo es muy importante en este video. Pero antes de iniciar con el resto del video, sí mencionar un tema bastante triste, que es el fallecimiento de Paco Villa, un tipo que le va al Cruz Azul. Pero yo creo que a todos los americanistas nos dio momentos de alegría tremendas. Muchos hablan del Cabecita Puerta, los de Paco Villa cuando la América ganó la 13, cuando Edson metió esos dos goles contra Cruz Azul, su propio equipo. Es muy curioso que es Cruz Azulino, narró las dos finales América-Cruz Azul y cantó y nos dio los momentos más bonitos con su narración de esos goles. Entonces, pues sí, que descanse en paz, Paco Villa. Pero bueno, ya dicho eso, no olvides dejar tu pulgar arriba si te gusta mi contenido, si te gustan mis videos, si te gusta la honestidad con la que se habla aquí, porque así siempre va a ser. Pues, deja tu pulgar arriba y no olvides suscribirte si eres nuevo. Esto es muy importante porque se vienen muchas noticias del Club América y este es el único lugar confiable donde no te voy a buscar vender humo. No voy a decirte cosas que otras personas me están diciendo, te voy a decir las cosas tal cual son. Entonces, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas absolutamente nada. Y si me quieres ayudar, pues obviamente puedes compartir este video en tus redes con todos tus amigos para que ellos también se unan a esta gran comunidad. Ahora, en los últimos días les he platicado sobre una aplicación donde pueden jugar ustedes y ganar dinero. Esto es totalmente real. Entonces, aquí les muestro la información. Les tengo que platicar sobre un juego que te va a permitir ganar dinero. Ahora te preguntarás, ¿se puede ganar dinero jugando? ¿Puedes ganar más de 10 dólares al día? Y la respuesta es muy sencilla y la respuesta es sí. Hay un nuevo juego de NFT que está en ascenso y que se llama Epic Ballad Rise of Heroes. Que es un juego que acaba de lanzar el modo Combat to Earn. Que es el Combat to Earn. Pues mientras juegas vas a estar ganando dinero. Así de fácil, así de sencillo. Y a mí me gustó tanto la idea que decidimos hacer una colaboración con ellos para que ustedes puedan conocer este juego. Ahora, sé que tienes muchas dudas en tu cabeza sobre cómo es que va a funcionar esto. Lo más importante es que no necesitas ninguna inversión para ganar dinero real pasando niveles. Esa es una realidad de este juego. Pero ya he retirado efectivo yo con este juego. Y muchos otros jugadores también han hecho lo mismo. Ahora, eso no es todo. Hay otra manera de que puedas ganar dinero con este juego. Y es muy sencilla. Y es básicamente invitando a otros a que se unan al juego. Y obviamente tú vas a recibir una comisión por gente que invites. Pero ahí no acaba porque recientemente han lanzado nuevo héroes NFT. Y comprando héroes NFT puedes ganar más dinero. Y por si fuera poco, todos los jugadores nuevos que se registren pueden obtener un héroe NFT para probar gratis durante 48 horas. Toda la info para que puedas descargar este juego te lo voy a dejar abajo en la descripción. Y ahí nos vemos. Empecemos ya con el video oficialmente. Hablemos de la situación actual del Club América que es crítica. Y muchos van a salir con el tema de que no, pues el América hizo muchos puntos. Que el América esto, que es el campeón. El América quedando... El América no vive de campeonatos pasados. El América no vive de lo que hizo hace 3, 4 meses. El América no vive de lo que hizo hace un año, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 60 años. América, la razón del por qué es tan grande ahorita, es porque no vive de logros pasados. No importa qué tan cerca estuvo esa fecha. Por ejemplo, el América fue campeón en diciembre. Ahorita no nos importa ya ese campeonato. Se va a recordar con muchísimo gusto, claro que sí. Pero jugadores que estuvieron en ese campeonato ya no están. Esta es otra plantilla mal armada por un inútil. Pero esta es otra plantilla. Esta es otra competición. Si para muchos americanistas el hecho de que ganaron en diciembre significa que ya se pueden relajar para este torneo. Yo lo único que tengo que decirle a esas personas es... En primera, no son verdaderos americanistas y no entienden la exigencia de lo que es este club. Y en segunda, si el América estaba conforme con solo ganar la 14, no se hubieran presentado a jugar este torneo. Digo, ya lo han jugado con flojera. Digo, no han llegado refuerzos de calidad para este torneo. El único bueno fue Javairo Dilrosul. Y hasta eso el mismo técnico no lo pidió y ni siquiera le da minutos. Entonces, para que vean lo mal planeado que está este equipo. Para que vean que todas las cosas que vengo diciendo durante los últimos meses no es que le estaba tirando caca a la América. Para que vean que todo lo que vengo diciendo desde hace muchos años es una realidad. Se ganó la 14 gracias a Andrés Jardiné y los jugadores de ese momento. Pero esa plantilla estaba mal armada. Y tú imagínate que Kevin con una lesión tuvo que salir en liguilla para darle lugar a Miguel Ayun. Y aún con Miguel Ayun en la cancha, que no tenía mucho que ofrecer ya, se ganó el título. Eso no es culpa de Santiago Baños. Eso no lo hizo la directiva. Eso lo hizo Jardiné y la gente que ya estaba. Y todavía dejan ir varios jugadores. No corren a cabecita. Antes, cuando ya sabías que tenías todos estos pedos, se te va a cabecita a mitad del torneo. No traes a nadie para reemplazarlo. Y mira la situación donde estás ahorita. Y todo porque no quisiste planear las cosas bien. Porque tienes un inútil al mando del Club América. Entonces, esa es la situación actual donde se encuentra el Club América. Es una situación triste y lamentable. Y no por estar en primer lugar, ya vamos a estar contentos. No por eso vamos a estar aplaudiendo todo lo que hagan. No por eso vamos a estar tranquilos por la derrota de la América ante el Pachuca. Ante novatos. Ante un equipo inexperto. Ante un equipo que... Qué bueno que llegaron a la final. Ojalá gane Columbus Crew. Ojalá. Pero es una vergüenza donde está actualmente el Club América parado. Y eso que fuimos campeones hace tres meses. Y esa exigencia no la tiene ningún otro equipo. El América ha mirado a sus rivales ser eliminados por absolutamente todos. Y sigue pensando en este fracaso reciente. Aquí no vale eliminamos a Chivas y ya con eso ya estamos bien. Aquí no vale el que Chivas no va a pelear absolutamente nada este torneo. Eso ya es un hecho. Pero eso no nos satisface como americanistas. El América se puede ir eliminado en liguilla. Y vamos a estar muertos de coraje. Y no porque pierda la semi o cuartos Chivas, Pumas, Cruz Azul, estos rivales Tigres, Monterrey. No por eso vamos a estar alegrados. Por eso vamos a estar enojados en lo de nosotros. Enfocándonos en lo que se viene para el siguiente torneo. Entonces es un poquito de la exigencia del Club América. Y yo creo que hay muchos que se llaman americanistas que no entienden ese concepto. Y es hasta muy extraño sabiendo que este América se le dice que es el equipo más exigente de México. Pero aún tiene esa gente que quiere cambiar esa mentalidad y ser un equipo mimado. Y es algo que yo, por lo menos, no voy a permitir mientras yo esté aquí hablando con todos ustedes. Ahora, este es otro fracaso más de Santiago Baños. De los miles que ha tenido con Miguel Herrera, Santiago Solari, el Tan Ortiz. Y en esta ocasión con Andrés Yardiné. Porque podemos hablar también de la basura de la Leagues Cup. Que esa cosa es una asquerosidad. Pero el América fue eliminado de manera asquerosa. También el América tenía que llegar a la final y no la llegaron. Con Ka Champions, América tenía el pase servido. Pachuca tiene un montonal de partidos por jugar. Tenían todas las ventajas del mundo. Pierden el clásico ante Pumas. Hacen el ridículo ante Puebla con esa plantilla. Ponen en riesgo el liderato. Por soberbia durante todo el torneo es porque estamos en esta situación. Y aparte de que tenemos una plantilla mal armada por un inútil como Santiago Baños. Que pensó que Chicote Calderón era la solución a todos nuestros problemas. Que es, no es un mal jugador. Ha sido un buen fichaje hasta el momento. Y no porque lo trajo Baños. Porque Baños no lo trajo para hacer buen fichaje. Lo trajo porque pertenece a una agencia. El Chicote es el que se ha encargado de mostrar su nivel. Y lo que puede hacer cuando el tipo está enfocado. Entonces, no es buena de Santiago Baños. Al igual que pasó con Igor Lichnowski. Que es un tipo que no debe de seguir en el América. Es un tipo que ya mostró que sin Cáceres no es absolutamente nada. Ahorita vamos a hablar de Igor Lichnowski. Porque es un poco lamentable cómo se expresa este tipo en redes sociales. Pero Santiago Baños, muchos van a decir que tuvo aciertos. Que él no trajo absolutamente nadie. Kevin y Quiñones lo trajo el patrón. Mientras Santiago Baños andaba en Europa buscando a técnicos. Que todos lo rechazaron, por cierto. Teniendo a Andrés Yardine acá en México. Entonces, que quede muy claro ese tema. Y que sepan que a pesar de este tremendo fracaso. No va a rodar cabeza de absolutamente nadie en la directiva. Es fracaso tras fracaso en este proyecto de Santiago Baños. Y no va a pasar absolutamente nada. Y muchos dirán, pero esto es culpa de los jugadores. No, no, esto no es culpa. Bueno, sí es culpa de los jugadores. Por pecho frío en este momento. Pero el máximo culpable, ¿quién sería en general? Es Santiago Baños. ¿Quién es el que tenía que traer fichajes? ¿Por qué no trajeron un lateral derecho? ¿Por qué no estamos comiendo un torneo entero con Israel Reyes? Que es un contención. Pero lo tienen que poner a huevo del lateral derecho. Por izquierda, si no está Chicote, ¿a quién pones? Fuentes que no debería de estar ni siquiera en América desde hace años. Tienes a Chava Reyes que... Chava Reyes es una avenida. No es un lateral. Es más un extremo. El tipo tiene cuatro... Para que veas. En dos partidos tiene más goles que, por ejemplo, el favorito de Andrés Yardine, Ilan Hernández. Y también el otro canterano favorito de él, el Mozumbito. Curiosamente, siempre está en la banca por alguna extraña razón. Entonces, tú miras la banca y tenemos, si acaso, dos, tres buenos recambios. Y lo demás es puro relleno. ¿Santiago Naveda qué hace en el América? No lo sé. Esta plantilla está tan mal hecha que una simple baja nos quitó muchas probabilidades de ser campeón. Y es la del Jonathan Rodríguez. Para que veas. Entonces, si este América hubiera tenido una plantilla vasta, no necesariamente estrellas en el banquillo. Si te hubieras traído jugadores mexicanos de calidad que tienen con qué, que tienen futuro. O si hayas subido, si hubieras dicho, nos las vamos a jugar con canteranos. Si hubieras mandado ese mensaje desde el inicio. Nosotros estuviéramos, bueno, borrando Naveda, borrando a Mozumbito. Si hubieras dicho, le vamos a dar la oportunidad a varios de los canteranos que tenemos. Creo que nadie hubiera dicho absolutamente nada negativo. Pero no. Decidieron no armar la plantilla. Decidieron no usar canteranos de calidad. Decidieron que la América estaba bien. Con Ilian Hernández. Con Chicote Calderón. Y solo trajeron a Llabairo cuando se fue a mitad del torneo Leo Suárez. Un lateral derecho no llegó. Y mira lo que ha afectado eso. Y muchos diciendo, no, Reyes lo ha hecho muy bien. Ha jugado. Estupidez total, por cierto. No han traído a alguien para suplir a Diego Valdés cuando no está, que se lesiona cada rato. No hay nadie para suplir a Henry. No llegó nadie por el Cabecita Rodríguez. Entonces, esa es la situación actual del Club América. Por culpa de este tipejo. Y mucha gente no quiere decir absolutamente nada sobre este tema. Entonces, ¿va a salir del América? Lo más probable es que no. Para que vean, América puede quedar eliminado de este torneo y no se va a ir este tipejo. Lo salvó la 14 y cosa que ni siquiera es logro de él. Entonces, es una vergüenza lo que está pasando actualmente en el Club América. Esa es la situación actual del Club América. Estamos a la espera de ver qué pasa en el repechaje. O el play-in. Bueno, de esa basura, de lo que vaya a pasar con ese torneo X. Que para mí no debería ni siquiera existir. América nunca lo ha jugado. Entonces, no me identifico con la gente que ha estado en el play-in o en el repechaje. Entonces, pudiera ser que nos vuelva a tocar Pachuca en cuartos de final. Y yo extático por ver eso. Yo extático por, en primera, ganarle, eliminar al Pachuca. O, en el otro caso, que nos eliminen y que se traguen toda la basura a esos americanistas que estuvieron apoyando toda esta basura de proyecto. Y que estuvieron y dicen, no, está bien, Reyes, de lateral. Que este está bien. Está bien. Pero para que se traguen toda la basura que ustedes mismos han cosechado. Y que tipos como Santiago Baños quedan expuestos. Esto no significa que yo quiero que pierda la América. Yo creo que es posible la 15. Pero por lo que han mostrado. Y si la única manera de que rueden cabezas es con un fracaso monumental en cuartos o en semis. Pues sería un mal necesario. Porque al final de cuentas, si América no es capaz de lograr la 15 este torneo. Y terminan por correr al inútil de Santiago Baños y compañía. No lo vería como algo negativo siempre y cuando mantienen en el barco a Andrés Yardiné. Que ya tengo muchas críticas sobre Andrés Yardiné. Pero él sigue siendo el ideal para manejar este club América. Entonces ya veremos qué pasa. La 15 está ahí. Pero este América se tiene que poner pilas. Entonces, ¿qué te puedo decir? Igor Lichnowski salió a dar unas declaraciones. Declaraciones lamentables, por cierto. Les voy a poner los dos videos. O no sé si era uno. El chiste, bueno. Habló sobre el futuro de la trisecta. Y también empezó a hablar de su vida privada. Y que... ¿A quién les van los videos? Van a venir días mejores. Van a venir días mejores. Vamos a dar lo mejor de nosotros. Lo que hacemos en nuestra vida privada nunca, 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 nunca interfiere en lo que es nuestra profesión. Si en algún momento le interfiera, créanme que nosotros mismos somos los responsables de darle stop. Por respeto a la situación, a lo que está pasando. Que a nosotros nadie nos ha dicho nada. Que hay que detener, que hay que frenar, que hay que hacer algún stop. Pero por respeto, quizás es buena idea no continuar con los streams. Probablemente lo vamos a cuestionar, lo vamos a analizar con nosotros, entre nosotros. Porque hay momentos para todo. No estamos casados con nada. Simplemente nuestra intención es poder conectar la realidad del futbolista con el aficionado. Y que no se dejen llevar, por lo que comentan personas que no están en la interna. Hablemos del tema de la trisecta primero. Y el chiste es que la trisecta es un podcast que tiene con Kevin Álvarez, con Miguel Ayun. Es algo que afecta, pues no te voy a decir que afecta 100%, pero claro que Kevin, Igor, se han visto mal este torneo. Bueno, Igor ha tenido buenas actuaciones, pero siempre cuando juega con Cáceres y no está Cáceres, el tipo no existe. Esa es una realidad, el tipo no es un líder, el tipo dice en el mismo video que él tiene experiencia, que no se ve en la cancha, no es un líder. Ramón Juárez es más líder que él y para que veas. Entonces, el tipo dice que la trisecta va a pausar y que cuando las cosas van mal, que ellos son conscientes, que está afectado. No, 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 no tienes que esperar hasta que todo esté mal para poder cancelar algo. Tienes que hacerlo desde antes. Entonces, esta América ya venía mal desde hace semanas y apenas por una eliminación grave ya terminan por tumbar, pues obviamente estos directos. Digo, no creo que afecten 100%, pero sí tiene algo que ver que tu mente esté, no, pues el sábado vamos a grabar con este, vamos a hablar con este. Sí puedes medio desconcentrar, no pa' mucho, pero sí como que existan distracciones de estas. Es como cuando las chavas de la femenil se la pasan todo el día en TikTok. Tú conoces a las que hacen TikTok y tú te das cuenta que ellas no son de élite. Tú sabes que estas jugadoras no traen, como por ejemplo, Abrely Cassie o como estas jugadoras que en realidad son serias. Entonces, sí afecta un poquito, son futbolistas, antes que nada no son influencers. Y qué bueno, yo estoy 100% seguro que el patrón tuvo que ver en eso de que ya no se vaya a hacer lo de la trisecta, pero bueno, eso ya es una especulación. También habló sobre que la gente empezó a hablar de que en su vida privada no muestra esto y que un consejo para los jóvenes. Bien mamador y el tipo ya ha hecho esto en el pasado, ya ha dicho que, por ejemplo, cuando llegó a la América había críticas. Dijo algo así tipo como que no vino a callar bocas, que en un mood de yo no vengo a demostrar absolutamente nada a nadie. También en el video dice algo así tipo como que la gente diciendo que este jugador no debe de estar. Es una realidad. Igor nunca tuvo que haber llegado a la América. Igor era banca de la banca en Tigres. Nunca hizo nada interesante. O sea, es la realidad. En América se logró adaptar muy bien con Cáceres. Hizo una dupla fantástica con Cáceres. Cuando no está Cáceres, este tipo no existe. Este tipo no debe de ser buscado para la América para el siguiente torneo. No deben de comprar su carta. Esa es una realidad. Es de esa nueva generación de futbolistas que piensan que ellos están por encima. Uno de los más importantes que ha estado en decalencia por años es el mismo Javier Hernández, que tú lo miras hablar y es muy bonito el tema de la superación personal, pero como que no les queda. Es el futbolista ese que quiere inspirar y como que no les queda y es muy frustrante. Ya lo vivimos también con Miguel Ayun. Entonces, declaraciones ridículas, declaraciones que va a tener contenta a la gente tonta, pero a la gente que quiere ver a la América campeón, que quiere ver las cosas bien para la América, que quiere jugadores como Álvaro Fidalgo que se calla en la boca. Bueno, no necesariamente se calla en la boca porque Álvaro sale a decir, la cagamos y jugamos mal, jugamos esto, nos hizo las cosas. Es el único, uno de los únicos jugadores de la plantilla que tiene los huevos para decir las cosas tal cual. Él no anda como Igor, no, que no lo cancelamos porque andamos mal, no afecta lo del podcast, lo cancelamos pues por respeto a la situación. No, 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 no. Álvaro Fidalgo cometió uno de los peores errores en los últimos años del Club América, sale con los huevos en la mano y dice, pues, la cagué y se siente culero lo que acaba de pasar. Y el siguiente torneo está levantando la copa. Ese es el tipo de jugadores que ustedes deberían de estar aplaudiendo. Ese es el tipo de jugadores que deberían de estar mamando, cromando rifle. Ese es el tipo de jugador. No jugadores como Igor Lichnowski, no jugadores como Leo Suárez que te celebran en la jeta. No todo este tipo de jugadores que no te respetan a ti como aficionado. Pero jugadores como Álvaro Fidalgo son los que representan instituciones como las del Club América. Que vean. El tipo salió de las fuerzas básicas del Real Madrid. Tiene escuela madrileña. Ama la América con todo su ser. Y tiene mucha más humildad y carácter que varios de estos que están más grandes que él. Imagínate eso. Entonces, ojalá y pronto se vaya Lichnowski del Club América. Ya que estamos hablando de la central del Club América, tenemos muy malas noticias con Sebastián Cáceres. Que se tronó por ahí por el minuto 4 en el partido ante el Pachuca. Esa fue la detonante de la derrota. Yo creo que más allá de lo que pudo hacer Pachuca. O lo que hizo en los contragolpes. O lo peligroso que se mostró en varias jugadas. La razón de por qué el Pachuca pudo ganar en América. Cae simple y sencillamente porque Sebastián Cáceres es el pegamento de una defensa parchada de las Águilas. Y la defensa ha estado parchada durante años. Este América no tiene un lateral derecho, un lateral izquierdo y dos centrales de calidad desde hace muchos años. Kevin llegó el torneo pasado, lo hizo muy bien. Entonces teníamos a Kevin y a Cáceres rindiendo de maravilla. Tenemos por izquierda a nadie. Y en la central Lichnowski que obviamente como ya les he mencionado no trae con que él solo. Se complementa muy bien con Cáceres. Y si no está Cáceres el tipo no logra hacer absolutamente nada. El tipo no es un líder. El tipo no tiene el carácter de Cáceres. No tiene las condiciones que tiene Cáceres. Entonces Cáceres es el pegamento en la defensa central. Es una de las cosas que se tiene que mencionar. Es algo totalmente real. Y lo vimos en este partido ante Pachuca porque de inmediato fue el impacto de la salida. Dos goles en menos de 10 minutos. Una vergüenza. Entonces, ¿cuál es la situación de Cáceres? Pues salió en muletas. El tipo no pudo ni salir caminando. Estuvo muy inflamado en la rodilla. Entonces no sabían con exactitud todavía que tenía. Pero el América ya lanzó un comunicado. Va a ser intervenido quirúrgicamente. Obviamente no te van a dar un estimado de cuánto tiempo va a estar fuera. Pero es una lesión al parecer de los meniscos. Si no estoy mal. Entonces igual, la imagen se los voy a estar poniendo en la pantalla. Para que ustedes mismos puedan ver. ¿Qué significa esto para Cáceres? Que lo más probable es que se vaya a perder la liguilla. Lo más probable también es que esta vez fue la última vez que vimos a Cáceres en un partido. Porque pinta para salir de la América para el siguiente torneo. Ahora, con esta lesión pudiera ser que ningún equipo se fije en él. Y pues obviamente que no busquen un jugador lesionado. Es una posibilidad tremenda. Pero va a estar listo para la Copa América. Es algo que se está mencionando. Pero su estancia en el Club América parece ser que haya terminado. Y es una cosa lamentable. Porque no hemos podido disfrutar el Prime de Cáceres por mucho tiempo. Porque antes del último torneo fue un desastre en momentos importantes. Y tiene dos torneos de una calidad excepcional. Que le ha valido para ser el mejor central de la Liga MX. Entonces es algo triste y lamentable para Cáceres. Pero la buena noticia es que le toca ya a Ramón Juárez por fin graduarse. Vamos a ver de qué está hecho Ramón Juárez. Y va a ser algo muy bonito de ver. Al menos que pongan a Néstor. Que Jardín es capaz de eso. Estoy 100% seguro. Hablemos de Pachuca y América. Tienen a dos jugadores que son muy interesantes. Que son Idrisi y Deosa. Dos jugadores muy importantes para el Pachuca. Dos jugadores que me parecen marcaron en la serie ante la América. Y son dos jugadores que sabemos que a la América le gustan. A la América ya tienen la mira a Idrisi. No es algo que creo que vaya a pasar para el siguiente torneo. Es posible. Pero está en la mira. La América lo tiene visto. Es del agrado de la América. Y un jugador que es del agrado de Pachuca es Richard Sánchez. Richard Sánchez quiere salir. Quiere más minutos. Quiere ser titular. Entonces por ahí pudiera haber un trueque. Es algo que se ha estado mencionando y rumorando. Pero por el momento sigue siendo eso un simple rumor. En el caso por ejemplo de Iker Muniain. Un jugador del Athletic de Bilbao. Que salió del Bilbao y ha estado toda su vida en el Bilbao. Tiene 31 años. Es un extremo derecho me parece. De chiquito era un jugadorazo. Lo decían. Le llamaban el Messi español. Por sus características. Es un jugador muy interesante. Obviamente no creo que haya cumplido. De acuerdo al potencial que tenía. Pero siempre ha sido un jugador bastante decente. Está por terminar su contrato con el Athletic de Bilbao. Y se está mencionando que su agente lo está promoviendo. Lo está ofreciendo a distintos países. Y México es uno de ellos. Y uno de los que se lo ofrecieron es al Club América. ¿Se va a dar lo de Muniain? No lo creo. Yo creo que es uno de esos rumores que suenan a cada rato. Pero que nunca se dan. Sería interesante. Sí. Es un jugador que me gustaría a mí. Personalmente sería un buen jugador. Pero no nomás porque es español. Y porque viene de cierto equipo. Y porque en el pasado tuvo calidad. ¿Significa que ya va a ser una bomba? Y nos va a dar la 14. Pues no. Entonces yo creo que la América tiene otras prioridades en mente. Y la primera tiene que ser obviamente el reemplazo de Álvaro Fidalgo. Y Sebastián Cáceres. Así que ya con eso termino el video del día de hoy. Deja un like. Suscríbete. Sigueme en Instagram. Todos los links abajo en la descripción. Te veo el día de mañana con un nuevo video. Adiós.